¿Cómo afrontamos nosotros, si quieres pasa Diego, el análisis de los proyectos en este contexto? Pues nos fijamos mucho en los factores, el nivel de preventas. Si un proyecto viene ya con un nivel de preventas elevado, nos da mucha tranquilidad. Es muy raro que un comprador que ha depositado una señal a fondo perdido para reservar su vivienda, luego no la compre. Se ha puesto 3.000, 5.000, 10.000 euros, ese es un dinero que ese comprador en el 99% de los casos va a seguir adelante. Y por tanto, cuando a nosotros nos llega un promotor con un nivel de preventas elevado, esa parte nos deja relativamente tranquilos. Tenemos compradores, además, que no corresponden al perfil de comprador que necesita hipoteca. Y entonces, en función de donde esté ubicada la promoción, nosotros nos fijamos mucho en si vamos a encontrar compradores de esas viviendas en ese contexto actual. Por ejemplo, viviendas en costa, viviendas en costa del sol. Sabemos que el comprador es menos sensible a situaciones de crisis, de tipos de interés. Es un comprador, en muchos casos, extranjero, residente o no en España. Pero extranjero que tiene capacidad de suficiencia de compra y lo que va buscando es una vivienda a largo plazo para su estancia en España. Y ese comprador es menos sensible, insisto, al precio o a los tipos de interés. Y fundamental, al final, los precios son los que son, los costes son los que son. La clave es adquirir suelo a buen precio. Hoy mismo, la operación que hemos sacado a financiación en Valladolid, estábamos con un suelo comprado por debajo de 250 euros metro cuadrado. Algo parecido nos pasó con el proyecto de Córdoba. Tenemos un proyecto de Salamanca que bajará incluso de 200 euros metro cuadrado. Esos precios son casi precios de urbanización. Si compras suelo a ese precio, sabes que el suelo de valor está muy sostenido. Y, por tanto, es difícil que los precios bajen respecto a lo que sería coste de suelo más coste de construcción. Y en eso estamos jugando. Que es suelo a buen precio, con buen nivel de preventas y en una ubicación donde veamos que se están produciendo ventas y con un comprador, en general, de renta media-media alta. Nos sentimos mucho más cómodos en zonas de niveles de renta media-alta, donde están funcionando mucho mejor las ventas que en zonas de renta media-baja, que están sufriendo mucho más el impacto de los tipos de interés sobre sus hipotecas. Finalmente, miramos mucho los costes de construcción. Estos tienen que ser realistas. Y, gracias a Dios, tenemos un muy buen pulso, porque tenemos 60 promociones que vamos monetizando cada día, de cuánto están costando las cosas, cuánto está costando construir a día de hoy. Y, a veces, nos llegan promotores con planes de negocio que se han quedado obsoletos en términos de costes y que nosotros les cuestionamos sistemáticamente y, en ocasiones, incluso recurrimos a un valorador externo para que él mismo nos saque un precio de construcción y confirmar que eso no es realista. Y la verdad es que, hoy por hoy, construir por debajo de 1.200 euros al metro cuadrado, casi en ningún punto de España, es realista. Cuando antes, por 900.000 euros, se podía construir bien. Hoy somos muy cautos y no queremos volver a pillarnos los dedos con los costes de construcción. Y, por último, la demanda tiene que existir y tiene que ser reciente. Si un promotor nos trae una operación que tiene 50% prevendido, pero lo consiguió hace un año, no nos sirve. Es una demanda en la que hemos visto que en los últimos meses haya habido ventas reales y, sobre todo, a partir de la guerra ucrania, que es cuando se siente en el mercado que empezaron las cosas a ir un poco peor. Es en ese momento cuando queremos ver ventas reales que se hayan producido, en zonas donde se estén vendiendo más viviendas, no solo la nuestra, y cuando hay una demanda real cierta y previsible.